Se llevaron todo, dijo. Claro, se llevaron 833 infocentros comunitarios. Las 8 hidroeléctricas también se las llevaron. 6 megaproyectos hídricos. 7.000 laboratorios de Internet instalados en instituciones educativas públicas. Se llevaron 4 universidades públicas. 3 institutos técnicos y tecnológicos. 428 escuelas completamente nuevas se llevaron. Se llevaron 196 obras de infraestructura, caminos vecinales, vías nuevas y puentes. Se llevaron 1.000 centros infantiles del buen vivir. Se robaron 176 UPCs. Se llevaron 9 obras de infraestructura en Etneraldas, 41 en Manaví, 3 en Santa Elena, 8 en Guayas, 9 en Los Ríos, 7 en El Oro, 3 en El Carchi, 3 en Imbabura, 7 en Pichincha, 5 en Santo Domingo, 5 en Cotopaxi, 3 en Tumuragua, 7 en Bolívar, 11 en Chimborazo, 3 en Cañar, 8 en Azuay, 12 en Loja, 13 en Sucumbíos, 4 en Orellana, 21 en El Napo, 2 en Pastaza, 7 en Morona, Santiago y 7 obras de infraestructura en Zamora, Chinchipe. Se llevaron el acceso Parque Nacional Cotopaxi, el Parque Ciudad Alfaro en Montecristi, Parque de Ibarra, Parque Lineal Joya de Los Hachas, el Parque Turístico Nueva Loja, Parque Isla Santaya en Guayaquil, Parque Samales, etc. Se llevaron el puerto pesquero de Esmeraldas, la sede ESPE en La Tacunga, el terminal marítimo internacional Atracadero 5, el terminal terrestre de Santelena, se llevaron el aeropuerto de Catamayo, el aeropuerto de Esmeraldas, el aeropuerto de La Tacunga, el aeropuerto de Tena, el aeropuerto de Loro, el aeropuerto de Napo, el aeropuerto de Santelena, el aeropuerto de Loja, se lo llevaron. Se llevaron la ciudad pesquera de Esmeraldas fase 1, se llevaron el complejo judicial de Guayaquil. Sí, campeón, se llevaron también 21 hospitales completamente nuevos, 37 hospitales repotenciados o en proceso de construcción, los mismos que ahora inauguras como tus obras. Se llevaron 74 centros de salud tipo C y 27 centros de salud tipo C en ejecución. Se llevaron también casi 20 mil becarios en programas de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo, ¿verdad? Y por supuesto, también se llevaron 9 mil 790 kilómetros de carreteras construidas. Y la lista continúa, aunque de eso solo pueden dar fe los habitantes de todo un país, testigos en 10 años. Los mismos que no comen el cuento mediático de se los llevaron todo, para disfrazar lo que a escondidas realmente se están llevando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!